¿Me ayudas a organizar una fiesta sorpresa para Lara? ¿Qué? ¡Acaba de ganar un premio! ¿Un premio? ¿Por ser el bichito más pesado de todo el Prado? Podría ser, pero no. Ha ganado el premio a la mariquita más rápida del Prado. ¡Me encanta organizar fiestas! ¡Y esta es una oportunidad estupenda! ¡Yupi! ¡Cómo me alegro de estar en casa! ¡Eh! ¡Mira cuánto polen hemos recolectado! ¡Oh! ¡Oh! No deberíais recolectar polen de esas plantas. Produce unos efectos muy extraños. ¿A qué te refieres con unos efectos extraños? ¡Oh! No os preocupéis, no es peligrosa. Pero hará que os pique mucho el trasero. ¡Nada más! ¿Eh? ¿El trasero? ¿Estás segura? ¡Jejeje! ¡Deberíamos llevárselo al juez Buenatera! ¿Y quién asistirá a la fiesta sorpresa? Pues, Flip con su violín y les pediremos a todos que lleven algo de picar. No tenemos mucho tiempo. El juez Buenatera va a venir a la colmena a probar la miel de primavera. Sí, y ha dicho, quiero que ese joven tan perezoso Willy esté presente. Venga, vamos. Se lo diremos a todo el que veamos. ¡Excepto a Lara! ¡Por supuesto, tontorrón! ¡Muy bien! Nos reuniremos en La Raíz Grande antes del atardecer. ¿Te parece bien, Beatriz, La Raíz Grande? ¿Qué haréis esta noche en La Raíz Grande? ¿Vais a hacer algo especial? ¡Ah! ¡Hola, Lara! ¡Felicidades por el premio! ¡Ja, ja, ja! Estábamos... Pues... Se ha roto la bolita de Ben y quiere que le echemos una mano. Y le estábamos diciendo que iremos todos a recoger estiércol. ¿Quieres ayudarnos, Lara? ¿Estiércol? ¿Yo? ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Os ayudaré encantada! Oye, Willy, tú eres un gran experto en polen, ¿verdad? Prueba este formaba parte de mi... premio. ¡Ahí va! ¡Gracias, Lara! Bueno, ¿nos acompañas esta noche? ¡Ah! ¡Será un placer! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Parece que el viaje le ha sentado bien! Lo importante es que se presente a la fiesta. ¡Sí! Para esta noche tengo un baile nuevo. ¡Fijaos! ¡La, la, 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 la! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y ya está! ¡Es precioso, Beatriz! Sí, no está mal, pero seguro que es un baile nuevo. Para mí que todos son iguales. Te pavoneas, nos mareas a todos con tus vueltas y piruetas. ¿Qué? Es verdad, ¿a que sí, Maya? Si eso es lo que crees, será mejor que me vaya a dar vueltas a otra parte. Perdona que te haya molestado con mi pavoneo, Willy. Y una cosa más. Creo que no podré ir a la fiesta de esta noche. Adiós, Maya. ¿Qué bicho te ha picado, Willy? Tiene que venir a la fiesta de esta noche. No sé por qué lo he dicho. Me ha salido de dentro. Pero tengo razón, ¿no? Siempre está alardeando de sus bailes nuevos. ¡Willy! Ve a disculparte. Oh, no. No nos queda tiempo. Ya lo haremos más tarde. ¿Nos separamos? Tú ve a avisar a Ben y a Shelby. Y yo buscaré a Max y a Flip. Pero, ¿por qué te enfadas conmigo? ¿Qué he dicho? Primero, no siempre me estoy quejando. Segundo, no, no soy lento. Y tercero, sí puedo darme prisa, sí quiero. Y te lo voy a demostrar. Fíjate. No pretendí ofenderte. Además, no importa que no seas precisamente un rayo. Vendrás igualmente, ¿no? Desde luego que no. Y mira, ¿quién fue a hablar? Tú tampoco eres precisamente un rayo. Eres el rey de los perezosos. Bueno, será en la raíz grande, justo al atardecer. ¿Podemos contar contigo? Claro que sí. Estupendo. Ay, espero que no te presentes con tu apestosa bola de estiércol. Mi bolita de estiércol no apesta. Claro que sí. Deberías dejar tu querida bola en otra parte. Eres como un crío con esa cosa. El crío lo serás tú. Siempre estás comiendo y durmiendo. Por cierto, no asistiría ni muerto a tu gran fiesta. Oh, no. Debería rascarse el trasero. Pero se está volviendo malo. Qué raro. Después de lo que me ha dicho, no pienso ir a una fiesta en la que esté él. Estará insultándonos a todos y no quiero volver a hablar con él nunca más. Pero... ¿Qué bicho le ha picado a Willy? ¡Willy! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Echarte la siesta? Por lo menos dime algo. No quiero. ¿Qué te ha pasado, Willy? Todos tus amigos están enfadados. Dicen que te has burlado de ellos. Sí, es verdad. No sé qué me pasa. Encima han dicho cosas muy malas sobre mí. Bueno, ¿y qué esperabas? Hay cosas que es mejor callárselas. Pero aquí ocurre algo raro, Willy. Tú no eres así. Vamos a ver a la señorita Cassandra. Seguro que ella sabrá qué te pasa. ¡Socorro! Me ha parecido oír la voz del juez Buenacera. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Juez Buenacera! ¡Estamos aquí! ¡Maya! ¡Oh, no! ¡La rana se quiere comer al juez Buenacera! No tendré tanta suerte. ¡Eh, rana! ¡Mírame! ¡Maya! ¡Ten cuidado! ¡Eh, tú! ¡Lengua de fideo! ¡A Maya en paz! ¡Vamos rápido! ¡Cómete al pesado del juez! ¡Siempre está dándonos la vara! ¡Seguro que sabe fatal! ¡Espera un momento! ¡Bien! ¡Vamos, juez! ¡Venga, dése más prisa, juez Buenacera! ¡Hemos que irnos rápido! ¡Bien! ¡Vamos, juez! ¡Venga, dése más prisa, juez Buenacera! ¡Ven aquí, Willy! ¡Bueno, bravo, muchacho! ¡Menuda estrategia te has inventado! ¡Me has salvado la vida! ¡Esa rana boba se ha tragado todo lo que has dicho! ¡Ha preferido marcharse a tener una indigestión! ¡Bueno, juez Buenacera! ¡Toma, Willy! ¡Come un poquito! ¡Será mejor que nos vayamos! ¡Bueno, a... ¡Venga, vámonos! Buenas tardes, juez Majestad Dígame ¿Dónde está la famosa miel de primavera? ¡Acompáñenme! Majestad Lleva una corona muy grande y hermosa Y... Tiene una barriga muy grande ¡Vaya! Willy En esta vida hay cosas que no se deben decir Aunque las pensemos Por todos los rododendros Ahora lo entiendo, Maya Willy ha tomado polen en mal estado Por eso dice todo lo que le pasa por la cabeza Hay un antídoto Pero necesito un poco de polen del que ha comido Y mismo polen ¡Por supuesto, Lara! ¡El premio de Lara! ¡El coro que te dio! ¡Acompáñame! ¡Eh, Lara! ¡Por tu culpa todos están enfadados conmigo! ¿Qué me has dado de comer? ¡Ah! Íbamos a prepararte una fiesta sorpresa Pero ahora te tendrás que fastidiar No habrá fiesta para la reina de las bromas pesadas ¿Una fiesta para mí? Pero... ¿No te pica el trasero? ¿Por qué debería picarme el trasero? Lara, tienes más polen del que le diste a Willy La señorita Cassandra lo necesita No sabía que la fiesta era para mí Creía que Willy no quería invitarme Y por eso quería vengarme de él Perdóname, Willy Rápido, tenemos que darnos prisa Gracias, Maya Querido muchacho Me has salvado la vida Te mereces una recompensa Acéptalo, muchacho Disculpe, juez Buenacera Pero primero quiero que pruebe este zumo ¡Excelente! Con una miel tan deliciosa no se necesita otra cosa ¡Mira la palabra! No pasa nada No pasa nada